Con la intención de favorecer a los productores nacionales, el gobierno determinó prohibir temporalmente la importación de uva fresca. El director del Senasag, Mauricio Ordóñez, explicó que por 90 días no se darán permisos para importar la uva desde Argentina, Perú y Chile, que usualmente proveían al mercado boliviano. El gobierno nacional ha tomado la decisión de la suspensión de manera temporal de la emisión de permisos de importación de uva fresca desde Argentina, Perú, Chile, que son países donde se realiza la importación. La autoridad sanitaria explicó que los productores bolivianos producirán en los próximos 90 días más de 55 mil toneladas de uva, por lo que estarían garantizando la provisión de este producto en el mercado nacional. La decisión del gobierno nacional justamente para promover y proteger la producción nacional que se encuentra en el periodo de la vendimia, todos nuestros productores del departamento de Tarija, departamento de Chuquisaca y Santa Cruz y Potosí, que van a tener una fuerte cosecha, estamos hablando de que se están superando los rendimientos en un 30%, se espera una cosecha de más de 55 mil toneladas de uva para esta cosecha en los próximos 90 días. Entonces, todos nuestros productores vitivinícolas del país están garantizando la provisión de esta fruta en todo el territorio nacional. Es por eso que el gobierno nacional ha tomado la decisión de poder suspender de manera temporal por 90 días para que nuestros productores vitivinícolas de todo el estado progresional de Bolivia puedan proveer y puedan cubrir sus costos de producción y puedan seguir creciendo como lo han hecho hasta ahora. Ordóñez señaló también que dicha medida no restringe la importación de derivados de la uva, como el vino o el singani, venidos de países vecinos. Poder aclarar que solamente es uva, fruta fresca y no así, vinos y singani, eso no está prohibido, pueden seguir importando, quienes están importando, la prohibición y la suspensión es para uva, fruta fresca. ¡Gracias!